El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla firmaron un convenio de cooperación para la atracción de inversión, compra y venta de productos. Esta unión busca robustecer las acciones para la atracción de nuevos capitales extranjeros, además las garantías que Guatemala ofrece en cuanto a las ventajas fiscales y logísticas para las empresas. Con dicho convenio se da cumplimiento a la política general de gobierno, específicamente en materia de inyección de capitales. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.